Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar No hagas caso a lo que dicen, estar contigo es lo que quiero Dame la oportunidad para dar el mundo entero No te preocupes, yo siempre te seré sincero Rompamos este silencio Venga, mamita, ya no te vas más No te limites y dame la oportunidad Solo quiero contigo por las calles caminar No me hagas esperar más Y dale, venga, mamita, ya no te vas más No te limites y dame la oportunidad Solo quiero contigo por las calles caminar No me hagas esperar más Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Niña mía, no trate de ocultarme Ven, no trate de tapar la verdad No te resistas, no te resistas No te abandes, entrégate y no me tortures más Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Nelly Malou Nelly Malou En el lugar Baby Reca Yo 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 Motivando a la GAL ¡Sayo, Milena! ¡Sayo, Milena! Lo 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 Lo